¿Y estas bragas? Estas bragas no son mías. ¿Pero aquí dicen a la guarra que se cree que le voy a lavar las bragas? ¡Joder! ¿Y yo con estas bragas? La verdad es que no soy un pizco en la declaración de hacer que soy un desastre. Se hace un calor insoportable en Madrid. Bueno, venga. ¿Y cuándo vienes? Que te echo de venado. ¿Encaje? Otro si es bueno. Encaje. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Venga, cógeme. ¿No tienes que ayudar a comprar el regalo de mi madre? ¿Y esta cómo se ha ido? ¿Sin bragas? ¿Bragas? ¿A mi madre? Joder, hijo, es que estás de un soso. Es que por ahí te digo. Que pases una noche conmigo, bonita, no te da derecho a que te laves las bragas, ¿no? Pues las tenía que haber tirado. Oye, ¿te enseñé una tetilla? Que no, que no, que no, que no. Que además mi madre es mucho más de bragas bajas. Y mi tanga rojo. ¿Esto es parte de la esencia de mujer? Hombre, es que donde esté un tanga... Pues te tiro a las bragas. No, tampoco si son mis favoritas con unas de leopardo y... Necesito una novia. Pues sí, ¿qué pasa? Estoy en bragas. Pero serás guarra. Eres un borde. Qué fría es la palabra, bragas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!